Como si yo vengo cantando así Para asegurarte que todos seremos Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Yo quiero que todos los querés me digan Yo quiero que todas las noches me digan Oh, 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 oh Quiero que toda mi piel Que gozer al sangre valore Bomba para brincar Bomba para bailar Como para gozar, como para brincar Ni que me guste el rock para asegurar que me muevo mejor Y yo quiero que todos los que me quieren me digan nada Y yo quiero que todas las noches me digan Y quiero que toda mi gente tenga el cuerpo Algo sangre valore Como para brincar, como para bailar Como para gozar, como para brincar Porque yo quiero que tú, porque yo quiero que tú Porque yo quiero que tú, muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar Para asegurarte que todos tenemos bombas para brincar Bombas para bailar, bombas para gozar Bombas para brincar Ni que me guste el rock para asegurar que me voy a enseñar Y yo quiero que todos los que me quieren me digan nada Yo quiero que todas las noches me digan Y quiero que toda mi gente tenga el cuerpo Algo sangre valore Como para brincar, como para bailar Como para gozar, como para brincar Ni que me guste el rock para asegurar que me muevo mejor Y yo quiero que todos los que me quieren me digan nada Yo quiero que todas las noches me digan Quiero que toda mi gente En cuerpo al sangre y valor Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Bomba para bailar Bomba para gozar Bomba para brincar Y aquí se acaba la bomba Y no más quedamos por supuesto De los temas sabrosones Que traemos en el repertorio Bueno, vamos al final de vocês